Momento del tip perrón bandita pueblera. Cuando vengan a Teotihuacán, consideren muchos factores. De entrada la vestimenta, traigan ropa cómoda. Vean, yo vengo vestido de color claro para que no se acumule tanto calor. Recuerden que la ropa de color claro lo proyecta y no lo absorbe, entonces pueden sentirse menos sofocados. Yo estoy bofeado ahorita porque ya recorrimos toda la zona, pero bueno, en teoría la intención es que se cansen menos con la ropa que traigan. Igual gorrita, igual sombrerito, si no lo traen. Aquí hay muchos compañeros locatarios que venden unos modelos muy bonitos y a muy buen precio, entonces pueden comprarse su sombrerito e ir con toda tranquilidad. Manguita larga para que les cubra los brazos y bloqueador solar mínimo de protección 50. Si se puede más, más, pero esos ya son más cosméticos, más de dermatología. Con el de 50 estamos bien. No olviden la bendita hidratación. Siempre es importante traerse su litrote de agua para las caminadas y estar al puro tiro. El calzado también es importante. Pueden traerse un zapato todoterrenos para las subidas y las bajadas. Yo a este les puse unas plantillas alcolchonadas para que fueran todavía más cómodas y no tener ningún problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Mi nombre es Luis Arteaga. Pásensela de pelos para donde puedan y si es Puebleando, mejor. Hasta la próxima.